Se disparan casos activos de COVID-19 en Durango. Este día se reportan 1,279 personas contagiadas en los últimos 14 días en el estado. Casos localizados en 10 municipios. Ya son 3,441 defunciones con 67,606 casos positivos. Hoy reportamos 39 casos, 28 en el municipio de Durango, 7 en Gómez Palacio y 4 en Lerdo, predominando las mujeres. Ya son 1,279 casos activos en donde la mayoría se concentra en el municipio de Durango, en Gómez Palacio y en Lerdo.